¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo va a estar dedicado al ensamblado de todos los componentes del medidor ESR. Este será el vídeo número 5 de los dedicados al ESR y en el mismo voy a ensamblar, a unir todos los componentes y ya poner en marcha el aparato. Lo primero que haremos será un detalle que se me olvidó en vídeos anteriores y es que de las dos puntas de prueba que lleva el polímetro, o sea el medidor que vamos a usar reciclado como aguja de medida, al mismo debíamos cortarle o recortar dos de las pistas correspondientes a los puntos del ESR. No lo hice en vídeos anteriores y nada, vamos a hacerlo ahora lo primero de todo. Antes de que se nos olvide. Si no recortásemos dichas pistas tampoco, por lo general, no es que tenga excesiva importancia. Pero bueno, mucho mejor si las tenemos recortadas y podemos evitarnos que se nos derive la señal a otro punto de la placa. Voy a buscar un cútero y procederemos a cortar las pistas. Para cortar las pistas únicamente tenéis que fijaros que, a ver si consigo que lo vea bien la cámara, los dos puntos de test que vamos a utilizar son estos dos y lo único que tenemos que hacer es anular la pista que tienen por encima de ellos, la que uniría con el resto del circuito. De todas maneras, esta pista ya está aislada porque hemos quitado los componentes y demás. No tiene nada más conectado a ella. Pero bueno, mucho mejor si la aislamos y así estamos seguros de que no hay nada más que pueda interferirnos. Por lo tanto, buscamos cuál es la pista que debemos cortar, que es la que está situada justo al lado de los puntos de test. Y lo único que hacemos es darle un pequeño corte con el cúter y levantar la pista. Arrancarla, básicamente. De esta manera, aislamos completamente el punto de test del aparato. Queda este punto aislado del resto de placa. Hacemos lo mismo con la otra pista. Y listos. Ya lo tenemos aislado y a punto para poder soldar. Inicialmente voy a intentar soldar por el lado de la baquelita. O sea, se lo tenemos colocado de esta manera. Voy a tratar de soldar para que las soldaduras queden a la vista por este lado. En caso de que no fuera posible, pues volveré a sacar la placa y soldaré por la parte interior, por donde hemos cortado las pistas. Entonces, monto los tornillos y continuamos con el tema. Ya he montado los cuatro tornillos que sujetan la placa. Comprobamos el conmutador que realice buena función. Y podemos empezar. Ya he comentado antes, o en vídeos anteriores, que el multímetro quedará pegado a la caja. Pero bueno, previamente la pintaré y demás. Y ahora realmente lo que quiero es ver que funciona. Para poderle dar luego ya el acabado final. Tenemos la placa. Y la misma. Vamos a ver cómo la poníamos. Ah, sí. La ponemos de esta manera. Bueno, como os vaya más cómoda. Yo la voy a poner de esta manera por un motivo. Los tres cableados que llegan. Así muevo un poquito la cámara y lo vemos mejor. Los tres cableados que llegarán hasta el potenciómetro, me interesa que sean lo más cortos posibles. Entonces, por lo tanto, voy a poner la placa soldada de esta manera. O sujeta de esta manera. Hay cables que no me van a llegar. Como por ejemplo los del punto de test. Que deberé soldarle dos cables nuevos, un poco más largos. Ya que no llegan desde la placa hasta el punto de conexión donde tienen que ir unidos. Que es aquí. Por lo tanto, eso lo dejaré para el final. Los cables que irían al multímetro. Hemos usado dos colores diferentes. Si ponemos unos cables un poquito más largos, podrían ir directamente. Yo, para no soldar otros cables y aprovechar los que ya he puesto, pues los empalmaré o sencillamente buscar uno más largo. Ahora veremos durante el vídeo cómo lo vamos a hacer. Y la alimentación la tendremos aquí. Para conectar la entrada de alimentación, vamos a hacer lo primero que conectemos. Primeramente, identificaremos, colocando la pila, ya que los dos cables son negros, ya que he reciclado el conector de otro aparato, ponemos el multímetro en corriente continua y identificamos cuál es positivo y cuál es negativo de ambos cables. Inicialmente está bien, por lo tanto, tenemos que el positivo tiene una raya y el negativo es negra completamente. Pues así, sacamos la pila, podemos continuar. Soldaremos el cable negativo directamente a la placa. Traducimos al mismo y le aplicaremos un punto de soldadura. Y le aplicaremos un punto de soldadura. Ya tenemos el cable negativo. El cable positivo es el otro y va unido con uno de los dos contactos que vienen de la placa electrónica, del contacto del conmutador. Por lo tanto, uno de ellos va directamente a la placa y el otro va unido al aire con el cable positivo del clip de alimentación. Pelaremos el mismo Pelamos el cable del clip y con un trocito de macarrón termo retráctil uniremos los mismos bueno, los soldaremos, mejor dicho y el macarrón hará la función de aislante. Damos un retoque para que no queden picos quedemos lo más liso posible recortamos una pequeña punta que ha quedado ahí y ya podemos colocar el macarrón. Damos un poquito de calor para que el macarrón adapte la forma del cableado y ya está a punto. El siguiente punto será unir el otro cable positivo que viene del amperímetro perdón de la placa lo uniremos al punto de alimentación positivo pelamos y lo colocamos al punto positivo recortamos el sobrante y podemos continuar ya tenemos alimentación positiva y negativa en la placa miramos de recoger un poquito los cables y a posteriori ya nos colocaremos en la posición definitiva que tienen que llevar vamos a unir el cableado del potenciómetro los tres cables para unir los tres cables nos tenemos que guiar con izquierda o sea un lado el otro lado y el central el cable verde que sería el extremo de nuestro potenciómetro siempre tiene que ir al centro del potenciómetro que vamos a soldar los otros dos los soldaremos a ambos lados si vemos que la aguja del potenciómetro no se moviera adecuadamente se moviera al revés esto ya os lo explicaré a posteriori invertiríamos un cable por el otro inicialmente lo soldamos tan cual nos ve vamos a dejar los cables un poquito largos para que podamos realizar combinaciones si hiciera falta le damos una curva aproximada y cortamos los mismos procedemos a pelarlos damos una estañada a los cables y a los terminales del potenciómetro para que el estaño posteriori una mejor y podemos proceder a soldar podemos empezar con un lateral empezaremos por el cable blanco por ejemplo recordad que en este caso el color de los cables tal como os comenté no es crítico podéis utilizar cables del color que mejor os guste vamos he usado cable blanco verde y negro porque era el que tenía más a mano soldamos el central que con este sí que no podemos equivocarnos y soldamos el otro extremo ya tenemos nuestro potenciómetro colocado vamos ahora a soldar los dos cables correspondientes al multímetro el cable será negativo por lo tanto lo uniremos inicialmente con el azul que tenía en la placa ya a posteriori cambiaré los cables cuando lo tenga ya probado y funcionando y colocaré unos cables de un único color para no liar más la historia de momento soldaré estos al aire porque posiblemente haya que hacer algún pequeño ajuste o retoque de componentes y luego ya cuando lo tenga todo probado y funcionando ya colocaré los cables definitivos por lo tanto hemos quedado que el verde es el negativo corresponde al azul aquí en la placa empalmaremos los mismos a esto les colocaré un poco de cinta aislante ya que los voy a cambiar a posteriori no quedan definitivos como el otro cableado que he conectado antes ya tenemos uno unido ahora uniremos el otro y un poquito de cinta pongo documentado un trocito de celo de cinta aislante lo que tengáis más a mano para aislar las dos uniones a posteriori ya cuando lo tenga funcionando cambiar el cable pero bueno ahora para ir probando va bien y los dos cables que irían a las ondas de test también voy a unirlos inicialmente con los cableados que tengo y a posteriori ya soldaré unos cables definitivos vamos un pequeño punto de salda dura calentamos ligeramente el terminal donde vamos a soldar aumentamos el otro y podemos proceder a unir ambos y ya con esto podemos hacer las primeras pruebas iniciales del aparato nos faltaría únicamente de todo lo que debemos conectar definitivo el led de alimentación pero bueno eso ya lo podemos colocar a posteriori vamos a colocar la botonera buscamos un punto intermedio aproximadamente y colocamos la botonera y aquí tenemos el botón ya está todo a punto para empezar a a compruebar si funciona coloco la pila y lo primero que tenemos que hacer es con cuidado encender el aparato ya que si pega un golpe de aguja excesivamente grande así justo un poquito que lo podáis ver mejor ahora encenderemos un instante para ver si pega golpe de aguja no lo pega vale y ahora con el potenciómetro intentamos ajustar a fondo de escala pero la misma no sube bueno ahora empezaremos a comprobar a ver qué problemas son los que tenemos lo primero será comprobar si está llegando alimentación a la placa usaremos un polímetro y comprobaremos por ejemplo en el circuito integrado las patillas 4 y la 8 que serán positivo y negativo tenemos alimentación en el circuito integrado tenemos 8,6 voltios y como no arranca a funcionar ya es cuestión de empezar a mirar componente a componente qué es lo que puede estar fallando volver a repasar las soldaduras y comprobar que todos los componentes sean del valor adecuado y 1,2 3,2 1,2 y 2,2 y y